Bienvenidos de nuevo a otro video de nuestro canal. Hoy en este video les traemos un top de juegos NFT que son gratuitos y algunos en la cual requeriremos una inversión mínima en la que podremos ganar dinero jugando. Así que quédate con nosotros hasta el final del video y luego suscríbete a nuestro canal para obtener más videos y recomendaciones. Sin más demora, comencemos. Adam & Mind es el primer Play to Earn blockchain que utiliza una plataforma y una moneda de juego que genere ingresos deflacionarios. Este token que al mismo tiempo ganarán sus titulares para nominar y votar con respecto a la claridad del juego. Su token ADMC en el juego será el primer token de caridad comunitaria en el mundo de los juegos NFT blockchains. En términos de la jugabilidad, Adam & Mind emplea reproductores gráficos 2D tipo bloques pixelados. En donde recibiremos 10 de energía por hora y una de las energías se utilizará para minar un bloque. Cada jugador puede tener un máximo de 100 energías almacenadas. El objetivo del juego es minar tantos bloques de ADMC como sean posibles. El juego tiene movimientos simples hacia la izquierda y hacia la derecha. Solo hay una vez que vas por debajo de la profundidad de una roca que no puedes subir. Parece bastante atractivo comprar el token ADMC hoy en PancakeSwap y formar parte del juego beta. Por supuesto sigan todas sus plataformas en redes sociales para que no se pierdan de las actualizaciones y las novedades. Decentraland es un universo virtual descentralizado que tiene la oportunidad de tratar con bienes raíces dentro del juego. Que comenzaron en el 2015 con el apodo de la edad de piedra. Con la prueba de concepto 2D en febrero del 2020 hubo un lanzamiento público oficial. Ahora es un juego en 3D completamente descentralizado en un entorno virtual donde cualquiera puede poseer y desarrollar su propio terreno. La tierra puede presentar cualquier cosa desde objetos estéticos en escenarios 3D y para elementos interactivos como el arte de los edificios, juegos y grandes eventos. El mundo de Decentraland se divide en pequeños trozos llamados parcelas. El tamaño de la parcela es de 16 metros por 16 metros. Es el precio más pequeño que podemos poseer. Si tenemos muchas parcelas al lado podemos unirlas en una finca y generar inmuebles. También hay áreas más grandes que pueden ser temáticas y se denominan distritos. Cada parcela está especificada con una X en las coordenadas del mapa. Y con la tierra del token de dólar ERC721 en Ethereum, en la cadena de Ethereum de blockchain, el token almacena las coordenadas XY juntas con los servidores descentralizados controlados por la comunidad manteniendo el contenido necesario para generar el paquete de 3D. Esto marca la diferencia por ejemplo en Minecraft donde solo una entidad tiene todo lo que modifica las previsiones de reglas y toma de decisiones. En Decentraland todo pertenece a la comunidad y es administrado por la comunidad descentralizada y es administrado por el DAO descentralizado, organización autónoma y todos pueden votar las sugerencias que el DAO maneja a través de contratos inteligentes. CryptoKitties que debutó a fines del 2017 fue uno de los primeros juegos blockchain en permitir a los usuarios comprar razas de colecciones e intercambiar gatos digitales con Ethereum. Los jugadores de divisas podrían utilizar Ethereum para comprar gatos, luego criarlos para producir niños con las características de los padres, que las descendencias pueden ser vendidas en una subasta del mercado o mantenidas. El juego cobró fortaleza de inmediato y se convirtió en uno de los más populares aplicaciones descentralizadas de la historia. También sirvió como una especie de introducción a las criptomonedas. Este es un juego muy entretenido donde entraremos a un mundo virtual con otros jugadores, en la cual vamos a tener diferentes vehículos, donde iremos equipándolos con armas, donde vamos a combatir contra otros jugadores, donde nos veremos recompensados con criptomonedas. La verdad es que suena bastante bien, el juego es muy divertido y se puede comenzar a jugar totalmente gratis, ya que al registrarnos nos dan un auto gratuito para comenzar a jugarlo, donde posteriormente vamos a poder ir mejorándolo o comprar otros autos en el mercado secundario. NFTs OpenSea, donde podemos adquirir ítems para todos los jugadores, desde equipamientos hasta vehículos. El objetivo del juego es recolectar benzina, conocida como BZN. Esta es la criptomoneda del juego, donde vamos a poder retirar las ganancias a través del juego Pliturin. Lo que tenemos que hacer es recorrer todo el mapa e ir eliminando a todos los enemigos y recolectar los BZN, para devolverla directamente a nuestro garage, donde vamos a depositarlos y posteriormente poder vender estos tokens. Hay que tener en cuenta que si otro jugador no se encuentra y nos destruye, vamos a perder todas las criptomonedas que hemos recolectado. Así que hay que equiparse bien y hay que tener mucho cuidado por donde andamos si queremos generar criptomonedas con este juego. Es un juego demasiado entretenido si te gusta el estilo de Battle Royale. Además este es un proyecto bastante sólido, con buena estructura de fondo. Además posee demasiados partners bastante interesantes. Esta es una muy buena opción para jugar de forma gratuita y posteriormente si lo vemos entretenido y nos interesa, podemos ir al Marketplace secundario de OpenSea y comprar tanto vehículos o la mejora que más nos sirva. Lo bueno de todos estos juegos gratuitos es que podemos probar los primeros antes de decidir de invertir. Así que échenle un vistazo que sin duda vale la pena. EverDragon fue creado para teléfonos inteligentes. Es un juego desarrollado por las marcas Animoca, en la que crearemos y nivelaremos dragones para combatir contra otros jugadores. Las tarjetas de los dragones que vamos a ir reuniendo son únicas y no presentan duplicados. La forma en que funciona es que cada tarjeta tiene su propio conjunto de estadísticas y habilidades y estos dragones interactúan entre sí. Al igual que cualquier otra criatura viviente pueden convertirse en amigos, pero ellos también pueden convertirse en adversarios. Erland es un juego de cartas coleccionables basado en el NFT, el uso de token y reemplazables. La base de jugadores superó más de los 150.000 jugadores en jugadores de juegos tradicionales. Las tarjetas existentes como sean posible volverse más deseables y aumentar su valor real. Además los jugadores que buscan una experiencia pueden prestar sus tarjetas a otros jugadores. Esto ayuda a facilitar el juego a nuevos jugadores y de esta forma generar ingresos pasivos alquilando nuestras cartas. Splinterland alberga más de 18 millones de transacciones, equivalentes a más de 800.000 dólares, y posee una capitalización del mercado de más de 42 millones de dólares. En julio Splinterland anunció un 3,5 millones de dólares en subastas privadas del futuro fragmento de Splinterland, el SP token. La ficha de Splinterland SP token fue lanzada el 26 de julio, publicada en la Binance Smart Change. Ahora es accesible en los intercambios de PancakeSwap, el SPS, junto al BUSDT. Eso es todo por hoy, gracias por ver este video. Si te gustó no olvides de presionar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si deseas alguna explicación más detallada sobre alguno de estos juegos, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Si deseas que veamos algún juego en específico, no olvides también comentarlo. Eso fue todo, un saludo, hasta el próximo video. ¡Gracias!